Marqueño Camila y Freddy Unidos por un solo sentimiento Por la Cháquil y San Mateo de Huancho Representaciones Chirre Perú De Raulito Paulino Siempre por esa tierra linda de Ajo Y llegamos a la incontrastable ciudad de Huancayo Con la esposa Marlene Nalvarte Y por Pacarao Suaral La tierra de la naranjita de Huancayo Para los príncipes Himmler Camarena Julio Rosales y esposa Elia Maita de Rosales El doctor Vides Fabián Y al licenciado Manuel Martínez Paz Esposa Natividad Suaznábar Fonseca Residentes en Chanichamayo Cuantos recuerdos Huria, huria, huria Echa paso, echa paso, echa paso Hush, 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 hush ¡Gracias!